mafia de cuba es un juego que llega hasta nosotros aquí en españa de la mano de asmo de y que la caja como veis es muy peculiar parece tener tamaño y la forma exacta y la decoración de una caja de puros habanos muy propio es un juego de roles ocultos o más bien roles semi ocultos ya que no tendremos un rol pre asignado en el que necesitaremos mucha gente para jugar vamos a ver primero el contenido de esta caja abrimos la caja de puros más que caja de juego de mafia de cuba fijaos que parece de verdad una caja de puros hasta tiene esta tira de abrir aquí y no está nada mal fijaos la ambientación por dentro parece una caja de puros de verdad está muy bien aquí tenemos el manual y esta pequeña tira nos puede ser útil para coger los manuales porque bueno la tira se quita porque hay tres manuales uno de ellos en castellano que es muy sencillito viene muy bien ambientado y bien explicado pero las reglas de este juego son muy sencillas nos cuenta cómo funcionan no hay mucha imagen y aquí los roles que tenemos o que podemos tener durante este juego y al final como veis viene con este con esta recreación de tarjeta cubana está está muy bien y debajo pues los propios puros habanos pero bueno esto es solamente un lana lámina de cartón que se levanta para dejarnos ver el verdadero contenido fijaos que aquí hay menos contenido lo que parece estos billetes están impresos en la caja no es contenido del juego esta caja pesa un montón un montón para el poco contenido que tiene y es por estas fichas estas fichas que son 10 ahora os las enseñó pesan una barbaridad vale tenemos cinco fichas blancas son iguales que son las fichas de persona leal tenemos dos fichas de agente de la cia y del fbi tenemos dos fichas de chofer y una ficha de sicario estas fichas como digo es plástico pero una especie de plástico macizo pesa muchísimo es hasta según de la propia caja vamos a cogerlas y abrimos el resto de contenido ya muy poco dos fichas una y dos de comodín que vienen como botellas vale muy muy chulas 15 diamantes que son como nos dice el manual de plástico genuino vale vienen bastante bien recreados para hacer diamantes de verdad pero bueno se nota que es plástico claro si no el juego pues costaría una barbaridad más pues aquí tenemos los 15 una bolsita y por último una pequeña bolsita de terciopelo que se usará para meter aquí algunas de las fichas del juego pero viene ya incluida vale no no para organizar durante la partida la usaremos y nada más pero como veis es un contenido precioso en una caja preciosa para un juego de mucha gente y de roles semi ocultos componentes simpáticos que cumplen su función muy buena calidad las fichas excelente tanto que pesan muchísimo muy buena calidad de las dos botellas los diamantes es plástico normal y la bolsita es la típica bolsa de terciopelo en general todo muy bien con mucho sitio para meter todo por supuesto y un juego que necesitaremos como os decía mucha gente porque es entre 6 y 12 necesitamos 6 para empezar a jugar este juego que nos llevará unos 15 minutos es muy rápido en el que tendremos que hacernos desear o intentar que al menos no desconfíen de nosotros ya os contaremos qué tal funciona